La Universidad del Magdalena volvió a vestirse de togas y birretes. En cuatro ceremonias solemnes, el Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, creo, tituló y certificó a 295 estudiantes. ¡Muy emoción! ¡Mire, ya se me están saliendo las lágrimas! Es una universidad que a lo largo tiene muchos años de trayectoria. Muchísimas gracias a ellos y estoy feliz y contento por este nuevo logro obtenido. Es una satisfacción para la sociedad, para ellos, de lograr ese sueño, la alegría para la familia. Y seguramente ellos, agradecidos con su institución, como les he dicho, ellos siempre vivan orgullosos de su universidad. Muy bien, unos docentes muy excelentes, muy dedicados a su labor. Y me enseñaron muchas cosas que yo no sabía en el archivo. Me fue muy bien, gracias a Dios. La satisfacción de los sueños cumplidos, o un peldaño más escalado de la vida, es la cosecha de esa siembra por la que esta Casa de Estudios Superiores trabaja para brindar una educación de alta calidad que se expanda en las regiones. Me gusta que esté aquí, estoy feliz de que esté conmigo porque le estoy demostrando que a pesar de cualquier circunstancia podemos lograr nuestros sueños, si trabajamos duro y con perseverancia. Bueno, a todos aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de hacer un programa, una carrera, a los que están como que tristes porque todavía no han pasado su carrera, luchen por ello, inténtelo una, dos y hasta tres veces, seis veces, cien mil veces si es posible, inténtelo, todo se puede. Dando las gracias a la Universidad Magdalena, al profesor Rubén, que nos apoyó mucho, ya que nosotros somos de Chimichagua, Cesar y allá son pocas las oportunidades en el tema de las universidades y aquí estamos, dando las gracias a Dios nuevamente. Los nuevos graduados con sello Unimagdalena practicarán su profesión con honradez, trabajarán para generar valor social en el territorio y demostrarán la educación de alta calidad propia de la universidad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente en la Universidad de Madrid.